Soy Daniela Andrade y el 1 de marzo daré el primer paso para completar 5.300 kilómetros que me llevarán a cruzar el país más largo del mundo, Chile. Este reto tiene el objetivo de crear conciencia sobre la desnutrición en Guatemala. Daniela, pues como ustedes saben, es una atleta guatemalteca. Comenzará la travesía de recorrer 5.300 kilómetros por Chile. Los primeros días de marzo y durante los próximos cinco meses, las calorías que vaya quemando se convertirán en dinero para apoyar al programa Mejores Familias de Junta Azúcar, el cual se enfoca en promover la seguridad alimentaria y nutricional. Este programa le gustó mucho a Daniela porque encontró que el centro del cambio era la mujer. Y la mujer se suma a esta iniciativa en un esquema horizontal con Fundación del Azúcar. Y lo que buscamos es formarlas e informarlas para que a través de la información ellas sean autónomas, eleven su autoestima y entonces de cada quetzal que invertimos, el retorno que tenemos son mujeres libres, mujeres empoderadas, mujeres con autogestión, mujeres con autonomía. Conocimos el programa, me lo presentaron, me llamó mucho la atención y tuve la oportunidad de conocer a María Silvia, en el que nos tomamos un cafecito y esa pasión que me transmite y que me transmitió ese día en cuanto a la mujer, en la sociedad, en cuanto al tema de la desnutrición, pues la verdad que su ideal pues iba mucho de la mano del mío, entonces y desde el día uno pues dijeron entre mole, entonces por eso fundé Azúcar. Bueno, la idea es empezar corriendo 42 kilómetros y ahí viendo cómo va reaccionando mi cuerpo, ¿verdad? Y a una vez con ritmo, pues sí quisiera empezar a correr 50 kilómetros los primeros seis días de la semana. El séptimo pues ya sería un día como de descanso, más que nada caminar un par de kilómetros y así. Y la idea es terminarlo en 130 días.